Con un especial esmero de Leandro Inocente, propietario de la bodega, se llevó a cabo en el restaurante Enófilos una degustación de vinos y champanes con el asesoramiento del enólogo Alejandro Battistini con el maridaje de un menú de tres pasos elaborado por el chef internacional Atilio Trotti. En el próximo programa brindaremos más detalles del evento que reunió a conocedores e invitados especiales. Atilio Trotti